¿Vídeos de gatitos tocando el piano? ¿Cangrejos que te amenazan de muerte? No hay duda, Internet es la tierra prometida de los ociosos. Un gigantesco universo de chorradas inútiles, pero súper divertidas. Hoy en Hazte la Lista te traemos las webs más adictivas para perder el tiempo en Internet. Si eres de los que presume de tener un oído privilegiado para reconocer canciones o sonidos, tu perdición se llama Instance Fun. Esta web te ofrece cientos de sonidos, músicas y frases míticas de la cultura popular. ¿Por qué no te callas? Que podrás reproducir las veces que te dé la gana con tan solo tocar un botón. Ordenados en ocho categorías diferentes como pelis, televisión o vida real, aquí te puedes encontrar de todo. Desde el estribillo de la cabecera de los Power Rangers, al grito de Tarzán, pasando por el de Hitler o el ¿Por qué no te callas? Y si esto te sabe a poco, puedes pulsar varios botones a la vez para combinarlos en una perfecta sinfonía de lo absurdo. Sabemos que te quita el sueño, que no dejas de darle vueltas, que necesitas saber ya el número de personas que están ahora mismo en el espacio. Pues se acabó tanto sufrimiento, porque la respuesta está en Aquí podrás ver su nombre, cargo, nacionalidad y días que llevan el cosmos. Y si pinchas sobre el nombre, la web te redirige automáticamente a la página de Wikipedia de esa persona. ¿No es maravilloso? Si tienes tiempo libre, cero euros y te gustaría convertirte en DJ semiprofesional, tienes que echarle un ojo a 2DJ.com. No es necesario que te registres ni que compres temas ni bases. Es muy fácil. Entras, eliges las músicas que quieres que vayan sonando en cada plato y vas trasteando hasta que salga algo decente. Tú controlas la velocidad, el volumen, los graves, los efectos, las cajas de ritmos... Así vas mezclando tus propios temas y cuando le hayas pillado el truco, puedes grabarlos pulsando el botón rojo de arriba. NineEins.com es una colección de las fotografías más sorprendentes de Google Street View. Un coche del revés justo después de un accidente, un recluso recién huido de prisión, un incendio, un misterioso hombre trajeado a mitad del bosque, una redada de la policía... ¿Vale? ¿Y quién se ha tirado media vida para encontrar estos pequeños tesoros ocultos? Pues John Rathman, un artista visual canadiense cuya obra gira en torno al impacto de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad. Si estás pensando en seguir los pasos de Homer y cambiarte de nombre, pero no se te ocurre nada tan brillante como Max Power, deja que te mostremos una posible solución. El Benedict Cumberbatch Name Generator, un creador online de nombres molones a la altura del del actor de Sherlock. ¿Cómo prefieres llamarte hoy? ¿Barlington Bonaparte? ¿Bubble Bar Banking Patch? ¿Benjamin Battleship? Cada vez que le des al botón Make Name, se abrirá ante ti una nueva vida con un nombre un poquito más original que Francisco Pérez o María García. Casi tan adictivo como Fortnite es el juego que te propone findtheinvisiblecow.com. Encontrar una vaca invisible en una pantalla vacía. La mecánica es fácil. Mientras mueves el cursor por la página, vas a ir escuchando una voz que no para de repetir la palabra cow. Cuanto más alto y más veces escuches la palabra, significará que estás más cerca de descubrir la vaca oculta. Y cuando por fin des con la posición exacta del animal, el cursor cambiará y frente a ti aparecerá una vaca anunciando tu epic win con un lacónico. Imagínate que un día te llega un mensaje de tu yo de hace 10 años contándote una anécdota divertida, recordándote algo o simplemente vacilándote. Bueno, pues siempre puedes darte esa bonita sorpresa escribiéndote algo a ti mismo en futureme.com. Solo tienes que poner el mensaje en el cuerpo de texto, tu dirección de correo y programar la fecha exacta en la que quieres que te llegue la carta. Puedes hacer que el escrito sea privado, solo llegará tu correo, o público y anónimo para que cualquiera pueda leerlo. De hecho, puedes pinchar en Read Public Letter si te apetece leer las autocartas de otras personas. Si llevas un tiempo con la idea de cambiarte de casa y lo que ves por internet no termina de convencerte, nuestra humilde recomendación es que entres cuanto antes y veas lo peor de lo peor del mercado inmobiliario online. Porque esta página recoge las fotos más lamentables o poco afortunadas de los inmuebles que están en venta o alquiler por internet. Eso sí, tienes que estar preparado para ver cualquier cosa. Decoraciones monstruosas, gente durmiendo, duchándose y sobre todo, mucho caos, desorden y suciedad. Su nombre lo dice todo, diademierda.com. No sabemos por qué, pero resulta súper reconfortante ver cosas explotando si esa misma mañana te ha dejado tu novio o te han echado una bronca en el trabajo. Si has tenido un día para olvidar, déjate llevar por tus instintos violentos, entra en shitday.com y simplemente haz volar por los aires un coche, una casa o un camión. Cada clic, una nueva explosión. Que lo disfrutes. No hay forma más épica de contar una historia que con la mítica introducción de Star Wars. Ya sabes, esas letras amarillas que se van perdiendo en la negrula del universo mientras suena la grandiosa música de John Williams. Bueno, pues ahora cualquiera puede hacer su propia versión de este opening en Star Wars Intro Creator. Puedes modificar el Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana por, no sé, Hace mucho tiempo en Cuenca. O puedes poner el título que quieras al episodio. Ah, y lo más importante, puedes escribir tu propio prólogo. Luego le das al play y a disfrutar de tu creación. Después de descubrirte estas webs, no nos hacemos responsables de que en el examen de mañana no te sepas ni una pregunta. A menos que te pregunten cuánta gente está ahora en el espacio, claro.